Llegaron juntos y contentos a visitar las obras del Parque de la Chilinidad, emplazado en el Cerro 18 de Lóo Barnechea. El ánimo estaba tan alto que la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, junto a sus acompañantes, se animaron a bailar cueca. Además, el mensaje desde el comando fue el mismo que el mostrado en el evento. Lo que queremos pedir a todos nuestros dirigentes, que los queremos mucho, es que hagan puras declaraciones propositivas, cariñosas, buena onda, que no hay que sacarse pica entre nadie, que esta es una candidatura que suma, que nos representa a todos. Aquí tenemos que tener claro, más allá de las posiciones de cada uno de nosotros, yo soy independiente, otras personas militan en la UDI, como el diputado Ernesto Silva, otras personas militan en la Nación Nacional, como el diputado Mónquiaver, pero lo importante es que todos somos miembros de una misma alianza. Es que la invitación del alcalde RN, Felipe Guevara, sirvió para seguir con la tónica de las muestras públicas de apoyo a Matei, en la antesala del Consejo General, que deberá decidir si apoya a la ex ministra del Trabajo. Esta es la candidatura de la coalición por el cambio. No es la candidatura de un partido ni de un grupo político, es la candidatura de todos y todas nosotros. Y con respecto a que alguien no esté hoy día, seguramente irá a estar mañana u otro día. Aquí no sobra nadie. En esta candidatura tenemos política de puertas abiertas para todos. Todos pueden participar. Queremos que estén todos, queremos que estén todos contentos. Bueno, estamos aquí todos. Está Cristian Mónquiaver, que está, Felipe Guevara, está la Lili Pérez. Realmente estamos sumando... Lo que pasa es que me habían preguntado por renovación de Neto Silva, de la UDI, los concejales de Renovación Nacional, de la UDI independiente. Eso es lo que queremos en una campaña todos juntos. Día a día, Matei suma adeptos en el rehen, en busca del beneplácito a su postulación por parte del partido que preside Carlos Larraín. Decisión que debería ser anunciada el próximo sábado. Pablo Figueroa, CNN Chile. ¿No es cierto? ¡Qué dicen ustedes!